Imagínate por un instante que tienes que salir de tu país, dejar a tu familia, a tus amigos, tu vida. Imagina también que después de mucho esfuerzo llegas a otro país, no conoces a nadie, no sabes qué hacer ni qué decir. Si pudiéramos escoger, nunca hubiésemos salido a Venezuela. Menores venezolanos que se vieron obligados a dejar su país son los protagonistas de la campaña Niños Sin Fronteras, que buscan combatir la xenofobia en el Ecuador con un conmovedor mensaje. Apreciar a los demás por sus diferencias, no a pesar de ellas, porque si lo logramos no será necesario que hablemos de inclusión, sino de convivencia. Es que según reporta la organización Rescate Escolar, solo en 2019, 30 niños en Quito sufrieron algún tipo de agresión, ya sea física o verbal, dentro de sus planteles educativos. Dicen que somos de otro país, que somos y nos vemos diferentes. Pero lo preocupante, dicen los padres de los afectados, es que los ataques muchas veces son por parte de los docentes. Ellos necesitan pasar y cerrar un duelo, porque dejan sus cosas, dejan su juguete, su amistad y su familia. Se le han dicho muchas veces palabras, usando vocabulario, no apto para niños. En los colegios fiscales, las autoridades de los colegios no toman en cuenta cuando los papás van y denuncian que los hijos están siendo violentados, que sufren de acoso escolar, de bullying. En las áreas que se debe trabajar, asegura la directora de su organización, Sibel Martínez, es la educación en casa. Y por eso es que la campaña Niños Sin Fronteras tiene un mensaje muy claro, en donde dice, ojalá la bandera no pese más que la empatía en el corazón de los niños. Y así tiene que ser. Y el ejemplo tiene que venir de nosotros los adultos. Al Ecuador, según cifras de UNICEF, han llegado 89 mil menores venezolanos, pero de ellos, solo 35 mil estudian. Nosotros buscamos la versión de las autoridades de educación, para conocer si trabajan en alguna política pública de inclusión. Sin embargo, no tuvimos respuesta. Fernanda Ceballos, 24 Horas.